Es el episodio número cuatro, muy buenas noches, soy Samantha Arteaga y estamos iniciando esta noche extra normal, les presento a los especialistas de esta noche, Miriam Verdecia, sanadora y experta en esoterismo, bienvenida. Muchas gracias Samantha, muy contenta de estar nuevamente aquí con usted y poder entrar a sus casas. Octavio Elizondo, pilar del origen, experto en metafísica y armonizador, bienvenido. Muchísimas gracias Samantha, siempre con el gusto de estar con ustedes, a ustedes en su casa, muchísimas gracias, no se despegue de su televisor porque este programa le dará escalofríos. Y por supuesto agradecemos su presencia a usted que está en casa, que con usted construimos este programa y esta noche se convierte en nuestro testigo extra normal. Especialistas, varios usuarios de nuestro canal de YouTube hace unas semanas impactados nos informaron sobre una evidencia que nuestro equipo no mencionó en la investigación, pues en esta ocasión no hubo análisis de evidencias. Quiero que preste mucha atención para que vea lo que sucedió. Miren usted cómo se ve la patita que se mueve de esa marioneta, le digo, estábamos en un lugar que había muchísima energía, sabíamos que no estábamos solos y de verdad en ese momento como estaba la cámara night shot y es la visión nocturna, nosotros sentíamos espiritualmente que algo había ahí, pero nunca nos dimos cuenta con los ojos físicos. Vea usted qué impresionante es esta evidencia. ¿Sabe cómo se llama? Se llama huésped energético, figuras humanoides de diferentes tamaños o hasta figuras que representan tus santos o tus deidades pueden sufrir este tipo de fenómeno. Miriam, ahí estaba algo cerca de nosotros y eso que estaba ahí se estaba manifestando y quería dar un mensaje. Muy claramente Octavio, pues sí, a mí me ha pasado en varias ocasiones que he ido a trabajar, esto me ha sucedido, por ejemplo, a mí se me ha manifestado un muñeco, en una muñeca y entonces se han movido, han querido manifestar algo que uno lo atienda o que quieren que uno le dé algo, me ha pasado muchas veces ya. Es decir que muchas veces cuando algo se mueve, algo así, es porque necesita ayuda, es una manera de llamar la atención, no necesariamente es un ataque hacia nosotros, es una manera de llamar nuestra atención, a lo mejor requieren luz, a lo mejor requieren oración. Una oración, la luz, se le ponga un vaso de agua, algo necesitan cuando ellos se manifiestan de esa manera. Exactamente, qué impresionante, estás de acuerdo conmigo. Sí, sí, claro que sí. Impresionante, por otro lado, el usuario de Instagram, Car Morales, es testigo y menciona que en el minuto 44 con 39 del caso del episodio, número 13, se puede apreciar cómo el cabello de la señora Yolanda se mueve cuando llega a la puerta, que Miriam menciona que le aventaron un posible trabajo de brujería, en este momento lo estamos viendo en su pantalla. Observe cómo se mueve el cabello de la señora Yolanda. Miriam, ¿por qué en esa puerta justamente le aventaron este trabajo de brujería? Porque el problema de esa señora en esa casa fue que la enemiga, que era la esposa o es la esposa de la mujer de él, fue por la parte de atrás y le echó el trabajo, le echó una brujería muy grande y entonces esa brujería, pues el muerto está ahí metido, como yo estaba atacando, tratando de quitarle el muerto a la pobre señora, pues quería atacar y entonces pues la tocó para hacerse manifestándose de que él estaba ahí. ¿Octavio? Muchas de estas energías, Miriam, y estarás de acuerdo conmigo, cuando sucede un fenómeno como el que acabamos de ver, es porque se está despegando la maldad o porque están haciendo un esfuerzo muy grande para no despegarse. Recordemos algo, los seres humanos somos energía y cuando se pega este tipo de situación, de entidad, de mal tirado, de un trabajo hecho, pues va a ser bien difícil quitarlo. Yo creo que estamos viendo cómo se está despegando lo malo de esta persona. Yo estoy impresionado como la cantidad de testigos extranormales están revisando absolutamente todos los programas. Ven como no me equivoco cuando les digo que todo el mundo está anotando cosas extranormales a su alrededor. Salvador, qué maravilla que estén participando con nosotros, de verdad estoy impresionado y con mi corazón agradecido con todos ustedes. Qué bueno, así es. Y eso que vamos empezando la noche, Octavio, y presten mucha atención porque todavía tenemos otro testigo extranormal, tanto Mayra Ventura, Raúl Félix y Óscar Luna mencionan con precisión que al minuto 10 con 30 detectan una extraña entidad de pie tras el equipo de extranormal. En este momento está apareciendo frente a sus pantallas. Es horrorosa. Vea usted de la manera este ente que está detrás del equipo. ¿Lo puedes observar, Miriam, Octavio? Lo estoy viendo perfectamente cómo está manifestado, Miriam, detrás de nosotros. Y fíjate, importante, estoy parado yo aquí, está de mi lado derecho. Quiere decir que es una energía de orden masculino, no es femenina. Este tipo de energías que se encuentran en los lugares a donde el equipo de extranormal va a investigar, muchas de las ocasiones no son energías buenas, son vigilantes, son guardianes de estos espacios y están atorados en un plano tan oscuro, en un plano de energía tan baja que no permiten que nadie entre a este lugar o están al acecho de lo que estamos haciendo. Esta noche, Miriam, yo me sentí completamente perseguido. Y tú notaste algo. Pues claro que sí, Octavio, porque él está persiguiéndote. Vas caminando y él va detrás de ustedes y mirando a ver qué hacen. Es como un guardián. Está como vigilando, Kekos. Yo vi a una señora con una niña, pero que esa señora iba caminando y como protegiendo a una sombra pequeña. Yo siento que estaba como huyendo porque tenía miedo tal vez de que ustedes fueran a hacer algo. Donde no era así, ustedes fueron para hacer cosas buenas. Qué impresión. Gracias por estar atentos a todas estas investigaciones. A eso nos arriesgamos, Miriam. Cada que vamos a una investigación, no sabemos cómo va a terminar, pero nosotros le traemos lo mejor a la gente. Y hasta la fecha, bendito sea Dios, estamos todos bien. Todos bien. Porque no sabemos lo que nos enfrentamos cuando vamos a esas cosas. Exactamente. Yo estoy verdaderamente impresionada, pero le quiero agradecer por ser parte de nuestra gran comunidad extranormal y convertirse en nuestros testigos. Vamos a la primera pausa de la noche, pero regresamos con nuestro compañero Víctor Díaz, que atiende un inquietante caso en Morelia, Michoacán. Laura Rivas, acude al llamado, así que no se despegue. La pausa es breve, pero ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Quiero que presten mucha atención, ya que desde Morelia, Michoacán, nos hacen un llamado. Laura Rivas, atiende esta misión. Señoras y señores, presten atención porque este es el contacto extranormal. Buenas noches, soy Marielena Orozco, Acosta. Acude a ustedes porque me siento ya muy desesperada. En mi casa están pasando cosas muy extrañas. Necesito que me ayuden, por favor. Luego de recibir la llamada de Marielena, convoqué al equipo, pues era importante que viajáramos a la ciudad de Morelia para atender su angustiante situación. Pues todas las noches es imposible dormir porque siento pasos, bueno, los escucho primero. La recámara tiene madera, entonces cruje cuando van pisando. Todas las noches es lo mismo y siento algo que está ahí, me empieza a dar mucho frío. Inclusive siempre traigo chamada o así, estoy muy abrigada por lo mismo. Pero siempre tengo frío. Que me ayuden a estar tranquila, que me digan qué es lo que está pasando. Eso es más que nada. Estar tranquila. He visto que han ayudado a mucha gente. Al llegar a su casa, Laura y yo nos percatamos de que el problema se manifestaba desde la entrada. El pasto estaba seco, las plantas muertas. Y desde el suelo hasta el techo, las paredes estaban infestadas de insectos. Un nido estaba cubriendo poco a poco el foco de la entrada. Algo que para Laura era una clara señal. De que una energía estaba acechando este hogar. Hola Marina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Marina, ¿cómo estás? Buenas noches. Mariana, soy Laura Rivas. Tú buscaste la ayuda de contacto de extranormal. Yo te pido hoy permiso para entrar en tu casa, entrar en tu familia, en tu vida. Y ayudarte con esta terrible situación, esta infestación. Que no sé si la has observado, la has sentido y la has vivido por fuera. Veo que tienes una casa por dentro, es muy bonita, es muy ordenada. El olor que tiene la casa es muy peculiar, es muy particular. Y no sé si has notado que por mucho que trates de cambiar ese olor, es como si viviera otra persona más aquí con ustedes. Como un olor muy fuerte, muy fétido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Has tratado incluso de usar diferentes formas de poner aromas? Uso en desinfectante. Ajá. Pero en cantidades grandes. Sí. Quiero sentir la casa. Quiero revisar la parte. Esto, todo esto es una sola parte, pero tu área del dinero está en... Hay un lavadero aquí atrás, hay agua en esta parte de aquí atrás. Aquí, ¿qué eres? Están manifestando cosas, están moviendo. ¿Sí escucharon eso? ¿Lo tienen? ¿Escucharon cómo rascaron? Voy a cerrarte. Ahí está. Escuchan, sí. Escuchen. No estás esperando nadie, ¿verdad? No podemos abrir ya la puerta porque... Vamos a empezar con tu sanación. Quiero que te sientes conmigo aquí. Siéntate tú aquí. Víctor. ¿Víctor? 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 Llegate tu chamarra, por favor. Llegate tu chamarra. ¿Víctor? Lleva tus ojos, Marielena. Has sufrido mucho. En los últimos días tienes dolor, angustia, desesperación, dolores de cabeza muy fuertes. Por mucho que duermas no descansas. Hay alejamiento de pareja, Marielena. ¿Lo percibes? ¿Sí? Ese alejamiento también es por la entidad. Están tratando de separarte de tu pareja. ¿Eso que está tocando tiene coraje, tiene ira? ¿Por qué? Porque no se va a ir hasta que abran la puerta. ¿Quién es? Yo le dije a mi esposa que la dejaron. A ver, 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 a ver. El Horacos paró la grabación, pero por fortuna el otro siguió grabando y nos permitió ser testigos de lo inexplicable. ¿Qué raro? ¿No es nadie? No es nadie. ¿No es nadie? No, yo jugaba que era mi esposa. Pues ahí están los vecinos, pero están hasta la orilla. No, no se me ha venido tan rápido. No, acaban de tocar. ¿Hay que regresar? ¿Hay que regresar, Marielena? Sí. ¿No hay que regresar? No hay que regresar. No hay nadie, 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 no hay nadie. Y esos testigos te dicen que era hacer algo con mucha, con mucha ira, alguien que tenía mucho coraje. Estoy entrando en un punto en el que te tengo que decir que el trabajo que le hicieron a esta familia es muy grave, muy grave. No te estás volviendo loca, todo lo que está pasando es real, todo lo que está pasando en esta casa es real. Hay una entidad. No lo sé, yo. Paso, se me ha partido bien. Sí. Me escaneo. Y en el pecho. Y nos está esperando a que nos despedimos. Se está bajando las luces. Se apagó sola. ¿La cámara uno se apagó? Sí. Tengo la de noche. Enfóquela a ella. ¿Por qué? No. No tiene la cámara. Enfoquen a... Se está abriendo la puerta atrás. Se está abriendo la puerta atrás. No, no te acerques, no te acerques, tranquila. ¿Se está abriendo? Sí, se está abriendo. ¿Se está abriendo? ¿Se está abriendo a la hora? Sí, 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 sí. ¿Lo tienes? Sí, miren, 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 miren. Sí, está tratando de... ¿Se escucha? ¿Se escucha cómo está tratando de abrir la monica? ¿Ya tengo luz? ¿Qué sentiste, nena? Sí, sí, sí. Ok. Quiere entrar, acomodé el lugar, quiere entrar, pero vamos a restablecer la luz. Necesito que estés tranquila. Podemos pasar a revisar la parte de arriba. Necesito saber dónde se anida. Necesito saber dónde se ahueva, porque ya se ahuevó dentro de tu casa. Aquí, en este lado, en este lado es donde escucho que caminan y se paran aquí. No caminan. Escuchas esto, fíjate. Escuchas esto. Ajá. Y truena la madera. Madera, exacto. Así. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchas? No. La puerta. Ajá. Y aquí, de este lado, empiezo a sentir mucho frío y ya no puedo dormir. Tienes el rosario místico, rejas mucho. Tú duermes de este lado. Sí. Este es tu lado. Aquí siento tu energía, pero no puedes dormir. Ajá. Con el manto de María seas cubierta, ni herida ni muerta, ni muerta ni vencida, ni por ningún enemigo caída. Por el dulce nombre de Jesús, retiro a tus caminos la sal. Toda angustia, todo daño, todo mal, dado puesto, deseado de tu camino se ha esterrado. Quiero que la cámara vea cómo mi mano se está envejeciendo mientras la estoy limpiando y la otra está normal. Esta mano está normal, la de su cabeza, y la que tengo en el estómago se está haciendo como la mano de una viejita. Voy a seguir, María Elena. ¿Por qué está pasando eso, Laura? Voy a seguir. No me voy a rindir, mi amor. No te rindas. Abre tus ojos. ¿Ves ese brillo? ¿Cómo se ve todo alrededor? ¿Cómo sientes tu cama? ¿Cómo? Te siento mucho calor. Y te querías poner la chamada en tus lentes. ¿Tú has sentido esa habitación fría? Sí, muy fría, siento mucho calor. Se siente mucho calor, Laura. Está mostrando. Sofocante. Sí. Sí. Así no se siente. Gracias. No estás sola. ¿Cómo sientes tu casa? Tranquila. Ya no sé, en el frío tan solo ya no siento el frío. ¿Cómo se escucha tu casa? Tranquila. Me alegra. ¿Cómo se escucha tu casa? Sí. Me alegra. Extranormal, pónganse en contacto con nosotros. Les sugiero que no se despegue de su asiento. Vamos a una breve pausa comercial, pero al regresar tenemos la investigación de la noche Extranormal. Señoras y señores especialistas, nuestro equipo de Extranormal se trasladó hasta Morelia, Michoacán, el sitio, el Palacio Clavijero. Quiero que preste mucha atención porque es momento de presentarle la investigación de la noche. Estamos en el centro de la ciudad de Morelia, en un antiguo palacio barroco. Imagínense la gran cantidad de historias y secretos que guardan sus muros de cantera rosada. ¿Se atreven a recorrerlo con nosotros? A finales del siglo dieciséis, los religiosos de la Compañía de Jesús llegaron a la ciudad de Valladolid, hoy llamada Morelia. En mil setecientos cincuenta y siete, iniciaron la construcción de su monasterio y le pusieron el nombre en honor al jesuita veracruzano Francisco Javier Clavijero. Pero años más tarde fueron expulsados y el recinto pasó a tener distintos usos. Sede del Poder Legislativo, oficinas administrativas, escuela. En tantos años y tantos usos, pudo haber surgido el origen de la actividad extranormal que la gente asegura ver en el lugar. En esa ocasión yo estaba en el tallercito donde yo estoy y estaba yo ahí arreglando unas lámparas y escuché en el pasillo que da a museografía que arrastraban como un costal con fierros, con metales y de repente cuando yo volteé a la puerta de la entrada de donde estamos, pues vi al niño que brincó, porque son tres escalones de la puerta. Yo lo veía como una silueta, le veía los ojos, eran nada más las sombras negras, los huecos de los ojos. Este patio fue el punto de reunión de cuatro mil hombres que se preparaban para una importante batalla. ¿También? Es el punto en el que la gente asegura captar escalofriantes manifestaciones. Esta evidencia enviada por un seguidor fue grabada a altas horas de la noche en el patio principal del palacio. Ponga total atención a las escalofriantes risas que se escuchan alrededor de los pasillos. ¿Será acaso que el fantasma de un niño ronda por el lugar? ¿O se tratará de alguna otra clase de entidad? Nuestro equipo lo descubrirá. Y es justo aquí, en medio de estas enormes y frías paredes del palacio clavijero, en donde comienza la investigación. Y es justo aquí, en medio de estas enormes y frías paredes del palacio clavijero, en donde comienza la investigación. Y estamos justo en el patio principal del palacio clavijero, Octavio, un lugar que promete mucho, una noche muy prometedora en cuanto a evidencias y manifestaciones, porque aseguran que aquí hay un niño. Es un punto cultural muy fuerte de Morelia, pero déjame decirte que este lugar fue un panteón, fue un hospital, fue un orfanato y fue también un convento, un monasterio. Entonces, toda esa energía sigue a través del paso de los tiempos. Y quiero decirte algo también importante. Yo no creo que el niño que dicen verse a un niño. Yo sí creo que hay seres y energías muy fuertes que están aprovechando el poder manifestarse como un niño. Es un holograma que creo que quedó aquí de mucho tiempo atrás y pueden ser seres demoníacos, arcontes, otro tipo de energías de muy baja vibración que están aprovechando la energía de la gente que viene aquí y que no han sacado y que creo que va a ser muy difícil que salga de aquí. Esa noche promete y promete lo más importante, encontrar el origen del palacio clavijero. La misión era ir a encontrar a ese niño, mejor dicho, a ese supuesto niño porque yo tenía mis dudas. Estoy seguro que lo que estaba ahí no era un niño, era una entidad de bajo astral o posiblemente un demonio. Pueden salir, pueden salir mal parados esta noche y fíjate, caminamos, pero no sé si sientes esa sensación como si estuviera muy pesada al momento que mueves tus piernas, como si algo jalar hacia abajo. ¿Se escuchó? Es como el viento, ¿no? ¿Qué es? Muy viento, de nuevo. Viene de aquí arriba. Viene las escaleras, viene las escaleras, viene de aquí arriba. ¿Sabes que estamos en su territorio? Este territorio no es nuestro. Y de verdad pedimos con respeto el poder entrar a este lugar. Esta hora es la hora de ustedes, no la hora del ser humano. Y vamos a abrir este portal, vamos a dejar las velas, o los sirios, mejor dicho, aquí, en el tercer escalón. Invocando la fuerza de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es majestuoso, pero aparte de majestuoso, pareciera como si prefiero vamos a entrar a otra dimensión. Esa es la sensación, ¿eh? Esa es la sensación. Al estar aquí parados parece que vas a entrar a otro mundo, por así decirlo. El mundo de los muertos, Octavio. El mundo de los muertos. La hora de los muertos. Va a ser una noche difícil, Dios. Por favor. Tranquilos. No hay que correr. Voy a ir a una cámara, pero tranquilos. ¿Te fijas? Bueno, corrieron. Respondieron. Sí, pero corrieron por así. ¿Ve los sirios? ¿Ve el sirio del lado derecho cómo está la llama? Es importante, ¿eh? Está quemando los dos. Ahorita estás... Y ahorita, por favor. ¿Ve? 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 Mira, mira, murciélagos. Este es el recibimiento. Eso quiere decir que ya saben que estamos aquí, ¿eh? ¿Vale? 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 Una puerta. Octavio, Octavio. Venga. Observe de nuevo. Cuando la cámara se mueve de lado a lado, capta lo que pareciera ser una silueta oscura, parada ahí, en medio de la nada, observándonos y acercándose cada vez más. La mayoría de este tipo de energía se esconden en lugares oscuros, en lugares, si no inaccesibles, en lugares donde estén lo más escondidos que puedan para que la gente no los pueda percibir. Pero se presentan como niños porque quieren captar como ese amor, ese cariño filial que puede tener una persona al ver un niño. ¿Por ahí quién viene? ¿Para acá? No parece. Alguien viene. Pero ya no tiene cuerpo físico. ¿Por dónde? ¿Va a subir? De hecho está parado en esa esquina. ¿En dónde? En esa esquina. ¿En cuál? Paren su luz y lo vas a ver. Ay, güey, ¿dónde? Ay, en esa esquina. De verdad, en la esquina de allá. ¿Para dónde suben las escaleras? ¿Qué ves? ¿O qué sientes? No muy alto. El cabrón está dando mucho miedo, güey. No, y está helado. ¿Qué es eso? Está helado. No, 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 no. No, 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 no. Acaba de pasar algo aquí, eh. Oye, güey. Oye, güey. ¿Escucho esto? ¿Me escucharon? Güey, entonces escucho aquí abajo. ¿Sabes qué? ¿Estás sintiendo el frío y el escalofrío? Oye. Ay güey, están muy cabrón las escaleras Octavio No podemos bajar ahorita Vamos a darle la vuelta Al lugar Oye, es un niño Esa que está al fondo Es la bodega donde les aparece el niño Justamente Octavio Madres, cabrón Madres, madres Madres, cabrón Madres, madres Madres, cabrón ¿Sabes qué? Cuidado, cuidado No quieren que entremos Ay güey, la ventana está temblando Por favor, graben la ventana y muévanse Porque puede tronar un vidrio y puede darle la cara Cuidado Estamos ya por entrar a este lugar Octavio Donde se aparece el niño Aquí adentro, detrás de esta puerta es Está la bodega Y se siente desde aquí ya Muy cabrón Ah, está Algo me jala acá Oye güey, oye güey Octavio ¿Qué fue? Oye, oye Allá atrás Ya lo vi ¿Escucha? Se caen cosas ¿Qué se escuchó ahí atrás? Una cadena Apague su luz, por favor Aguas, 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 aguas Atrás ¿Está bien? Es aquí Octavio Aquí es Están tocando la ventana Chocó a la ventana Sí, 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 lo escuchaste Sí, sí, sí ¿Qué es? No sé Hay algo aquí adentro Hay algo aquí adentro Uy güey, se está moviendo Estás aquí Estás aquí No mames Uy, no mames ¡Ajá! ¡Estáme, rayo! No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡Ey, hey, hey, hey! ¡Escucho la voz! No mames Claro, no, no, no ¿Escuchas? 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 Ahí está, ahí está. ¿Qué necesitas? ¿Escuchas los gritos? ¿Qué necesitas? ¿Escuchas los gritos? ¿Escuchas los gritos? Está viendo. Está viendo. ¿Si lo escuchas? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no quieren lastimar? Escucha, escucha. Escucha. Es una forma de querer contactar con nosotros Es una forma de amedrentarnos Es una forma de querer salir de aquí Esto no es un niño ¿Escucharon el grito? Madres Increíblemente al momento de que Le estaba yo pidiendo su nombre Se enciende una radio Se enciende una radio que no había ningún motivo Para que se encendiera solo ¿Qué es eso? Pues la verdad es que quería comunicarse con nosotros Empezó, empezábamos a escuchar frecuencias raras Sabemos que a través de estas frecuencias Ellos se pueden comunicar ¿Qué impresionó lo de la radio? Yo ahí lo dejo Pero sí se comunicó ¿Y se cajeron algunas cosas acá atrás De nuestros compañeros Cuando estábamos escuchando la radio Vean esto que está aquí tirado Esto fue lo que se cayó Mientras estábamos escuchando la radio Octavio Esto es un ataque ya muy directo ¿No? Completamente ¿Es como una pedida de auxilio? ¿O es un váyanse de aquí? No, váyanse de aquí Esto no es un niño Eso sí, eso sí se los garantizo Esto no es un niño Cuidado Está pesadísimo esto, ¿eh? Claro Cabrón Oye Sigue escuchando la radio Sigue escuchando la radio atrás No, 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 no Cierra, no, no ¿Y lo captaste? Sí, sí ¿Cierra la puerta? Sí, sí, sí Ay, güey Ahí está una mano marcada también ¿Ve la mano? Ajá, ahí hay una mano Pero está demasiado alto para ser Por eso te digo que no es un niño No es un niño De verdad yo siento que sí estaba muy enojado Y lo que menos quería era ayuda Lo que quería es que nosotros saliéramos de este lugar Y la cal es para ahuyentar Ahuyentar energía Está tronando aquí arriba, ¿eh? De nuevo Dos 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 Se animan Subimos Con cuidado Aguanta, 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 aguanta Está cerrada, güey Ábrela Sí, cuidado Cuidado, güey Hay que abrir esto ya Ah, malas, güey Está cerradísimo Ah, malas, güey Está cerradísimo Ah, güey Ah, güey Pásame Ay, güey Sí Cuidado Escucha Escucha Octavio, ¿eh? Atrás de ti Gracias ¿Qué haces, Ruba? Vamos juntos Se está cayendo esto, cuidado, ¿eh? Qué fuerte Qué fuerte Allí es la ventana No sé que hay algo ahí Se escucharon los ríos aquí arriba Escuchamos sonidos muy fuertes de la parte de arriba Aventaron la puerta y no hay nada, no hay nadie, Octavio Ya de regreso, el equipo se enfrenta a fuertes manifestaciones Ay, cabrón, se acaba de botar la puerta, ¿eh? No, mamá Cuidado, cuidado, cuidado Ya hay que salir de aquí Ay, cabrón No, yo Uy, pero, ¿cómo ves? Sí Con cuidado, con cuidado Hay algo ahí abajo Hay algo abajo Y hay que salir ya de aquí De aquí tenemos que salir No podemos bajar por otro lado Pero fue una en especial la que aterrorizó a todos Ahí están los sirios No se han apagado y eso es una muy buena señal Parece que en las ventanas siempre hay alguien Parece siempre que en las ventanas hay alguien Si alguien nos estuviera viendo Si alguien quisiera tomar la luz de los sirios Sí Ay, güey Ahí estás viendo lo que yo estoy viendo Mira, 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 mira Algo viene para acá ¿Qué es eso? No sé No sé, pero algo viene para acá, ¿eh? Y no salió Apunta la parte de arriba Yo, ahí Voy Escucha ¿Escuchaste el grito? Cuidado, no corran Eso es lo que quieren No corran, no corran Debemos de tener tranquilidad Quiere que ocurra un accidente No va a ocurrir Ese accidente Observe de nuevo este aterrador momento En el que algo o alguien parece subir a gran velocidad por las escaleras ¿Va cómo se están moviendo los sirios? ¿Va cómo se están moviendo los sirios? De frío ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí yo? Ahí Es un murciélago ¿Qué hace un murciélago ahí sintiéndonos? No se mueve ¿Escuchaste? Sí Está muerto No sé, no se mueve Por aquí Por aquí subió esa cosa Alcancé a ver en la cámara Que era como algo de color blanco Y ve cómo se están moviendo los sirios Vamos a darle gracias a la luz Vas a agarrar un sirio tú y yo Voy a agarrar otro yo Y vamos a llevarlo a la fuente Porque hay agua Para que sea conductor Para liberar Que tomen luz Y que se vayan Agradezco No podemos hacer más De verdad está esto Muy fuerte Y hay que respetar estos lugares Decidí poner dos sirios A la entrada de estas escaleras Resguardando con luz Nuestra estadía En este lugar Pero al final Al final Decidí hacer un ritual En una fuente En una fuente En una fuente muy antigua Donde había agua Y el agua es un conductor energético ¿Por qué apagamos Las veladoras en el agua? Porque todo lo que absorbió energéticamente Al momento de ponerlo en el agua Transmutó Y lo dejamos libre Y que se fuera Vamos a dar gracias Agradecemos Porque se nos permitió Hacer este trabajo Con el corazón en la mano Le damos luz A lo que esté aquí Y toda la oscuridad Que está aquí En su momento Que tenga que irse Pues que se retire Y vamos a agarrar Nuestros sirios Y los vamos a apagar En el agua Para que transmute Y se lleve Todo lo negativo Sin duda alguna Una fuerte investigación De la que usted y nosotros Fuimos testigos Joe Herrera Impresionante investigación Octavio Tú estuviste ahí De verdad Tuve la fortuna De estar en este lugar En este palacio clavijero Y lo que vivimos esa noche Lo que pudo captar la cámara Lo que sintió todo el equipo De verdad Es impresionante Mire Vamos a revisar La primer evidencia Algo Nos estaba acechando Estaba muy cerca de nosotros No estábamos solos Fíjese usted En lo siguiente De verdad Impresionante Le voy a explicar Por qué Porque antes de que La cámara pudiera captar Lo que estaba cerca De nosotros Se escuchó un ruido Muy fuerte Yo creo que esta energía Hizo que hubiera Ese tronido Porque estaba muy molesto Aquí sí le puedo decir Que estaba muy molesto Con nuestra presencia Y después De que nosotros Volteamos a buscar De donde provenía Ese sonido Nunca nos dimos cuenta Pero en el camarazo Se nota Una persona Mira Me equivoco No es una persona Una entidad parada Así es Cerca del equipo Miriam Qué impresión Bueno Yo estoy mirando Octavio Que es un muerto Porque son los muertos Los únicos que se dedican A hacer esas cosas Ellos estaban Estaban acechándolos a ustedes Viendo lo que estaban haciendo Y él estaba ahí Sonceando Dando vuelta A ver qué hacían Qué podía hacer Tan así Que ese ruido tan grande ¿Qué hizo? Exactamente El ruido fuerte Fenómeno Poltergeist Se deja Y en el camarazo Lo captamos nosotros Le explico a usted Que es muy importante Decirle que en este lugar Se dice que hay este tipo De energías Y son espíritus De época Estamos hablando De gente que habitó Estos espacios Hace 200 o más años Miriam Qué increíble Octavio Pero eso estaba muy cercano A ustedes Demasiado Demasiado Muy cercano Y de verdad Sentíamos Miriam Ese escalofrío Había dolor de espalda Había esa pesadez Que tú lo vives En las investigaciones Y que es Y sabemos Que es un espíritu El que está cerca De nosotros Tratando de absorber Nuestra energía De verdad Muy fuerte Pero mire No es la única evidencia Vamos a ver La siguiente evidencia De la investigación De la noche Fíjese usted Íbamos caminando Por este lugar De taller De repente La radio Se encendió sola Pero escuche Con atención Vamos a verlo ¿Escuchan? ¿Escuchan? Sonidos guturales Sonidos de enojo Sonidos de dolor Le explico algo Este tipo de interferencia Que se escucha Se llama White noise Sonido blanco A través de este sonido blanco La mayoría De los espíritus Que quieren comunicarse En psicofonía Lo logran ¿Qué estábamos escuchando Esa noche? Estábamos escuchando Esos lamentos guturales De lo que habita En este lugar Vamos a escucharlo otra vez Ponga mucha atención Y por favor Cruce sus brazos Es importante ¿Escuchan? Escucha Mira, ¿me escuchas? Increíble Increíble Ahí está Ahí está ¿Escuchan? Octavio Te están diciendo algo Te quieren indicar algo Me están indicando algo Y está sucediendo algo De verdad No sé si lo sienta usted En su casa Al momento que Miriam Se sorprende Baja la temperatura Bajó la temperatura Del foro aquí Está haciendo un frío Como si usted hubiera Abierto el congelador Quiere decir Que lo que captamos Aparte de ser Una evidencia muy fuerte Es algo Que no es de esta Dimensión De verdad Qué impresión Miriam Impresionante Qué dolor Tiene esa entidad Que se encuentra ahí Está sufriendo Está llorando Está gritando Quiere acabar Quiere irse No sabe lo que Él quiere hacer Porque yo los gritos Que te está dando Se está manifestando De una manera Terrible Yo estoy con los pelos Derrizados Bajó la temperatura Créamelo Usted no está aquí Pero bajó la temperatura Muy fuerte Con esta manifestación Pero ¿sabe qué? No fue lo único Que pasó esa noche Vamos a ver Esta tercera evidencia Mire usted Cómo flotando Vemos una energía Que se encuentra Enfrente de nosotros Pero flotando Y parece Que se va hacia arriba Lo estamos viendo En este momento Lo estamos viendo Mire usted Estoy con mi compañero Joe Herrera Estamos en el punto Más álgido Y justo ahí En ese momento Como si flotara Esta energía Y se desvanece Se va Esos espíritus Miriam ¿Estás de acuerdo conmigo? Esos espíritus Están padeciendo Dolor y sufrimiento En un tiempo Que nosotros Los humanos No entendemos Pero ellos Necesitan luz Es un mensaje Muy fuerte Necesitan luz Necesitan ayuda Para que puedan Trascender Exactamente Y eso tratamos De hacer Esa noche Miriam De verdad Estoy impresionada Cuéntame Miriam Alguna experiencia Que tú hayas tenido Con este tipo De entidades O manifestaciones Pues mira Una vez Hace No hace mucho tiempo Fuimos a hacer un trabajo Y nos topamos Con un caso así Que no Pero era una mujer Era una señora Y entonces estaba Se movía No estaba tranquila Y se sentía Como un sollozo Como un quejido Un dolor Entonces pues Reuní a la familia Digo caballero Este espíritu Hay que darle camino Hay que ayudarlo Para que coja su camino Vamos a ponerle Un vaso de agua Vamos a hacerle una oración Porque ellos Sin oraciones No viven Si queremos Que los espíritus salgan Hermano Hay que hacerle oración Hay que ponerle una velita Y una florecita Exactamente Para que vayan camino Hacia donde está Nuestro señor Y yo creo que eso Era lo que necesitaban Porque nosotros Esa noche Utilizamos esos elementos Sirios Sagrados Así es Para dar luz Las tres evidencias De esta noche Déjeme decirle Impresionante El foro Helado todavía Y estoy seguro Muy seguro Que usted que está en casa Que usted que es testigo Extranormal Va a captar Alguna otra cosa Que a lo mejor En su momento Nosotros no vimos Así es Evidencias Verdaderamente Impresionantes Miriam Octavio Me siento Helada De verdad De verdad Se siente Una sensación Inexplicable Empezó a bajar En efecto Como bien lo comentaste Las temperaturas También de verdad Si usted capta Evidencias No dude En hacérnoslas Llegar Pero bueno Lamentablemente Nuestro tiempo Se acabó Le quiero agradecer A los especialistas Que una vez más Estuvieron con nosotros Miriam Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Agradezco A toda mi gente Que está viendo esto acá Y mandarle un mensaje Gracias por ponerse En contacto conmigo Y que Diosito Me lo bendiga a todos Por supuesto Octavio Luisondo Muchas gracias Buenas noches Al contrario Un honor estar con ustedes Aquí en el panel A todos ustedes En sus casas Les recuerdo Que hay que cambiar La frecuencia La oración La luz Los pensamientos positivos Acérquese a Dios Eso es muy importante Elevar la frecuencia Y haga de su mundo Un mundo armónico Gracias Octavio Y gracias a usted Por acompañarnos Yo soy Samantha Arteaga Y este fue el episodio Número 4 Pero nos vemos La próxima semana Con una nueva entrega De Extra Normal El Origen Muy buenas noches ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!